gracias meguis buenas noches un supuesto atracador muerto y otro fue atrapado por la multitud en la comunidad del aguacate del distrito municipal de las agunas en el municipio de moca los dos malhechores supuestamente se accidentaron luego de haber atracado a más de nueve personas en la comunidad trancho arriba del municipio de salcedo en la provincia hermanas mirabal es la información que manejo hasta el momento ahora damos paso a nuestro compañero gilberto mateo a san juan buenas noches